Y la verdad es que yo duermo muy poco todos los días porque estoy dedicado a una campaña muy intensa, pero cada vez que me acerco a las personas, cada vez que les doy un abrazo, cada vez que les doy un beso, me recuerda por qué estamos en esto. Los peruanos quieren algo nuevo, los peruanos quieren una renovación en la política nacional, los peruanos ya no quieren más de lo mismo, los peruanos ya no quieren a las mismas personas, a las mismas ideas de siempre, de hace 30 años. Cuando miro la televisión veo políticos que los conozco desde que soy niño, cuando pasé por joven y después en adulto, son las mismas personas que ahora quieren 5 años más de gobernarnos cuando ya tuvieron su oportunidad y nos han dejado un país lleno de corrupción, un país con crimen y delincuencia, un país con una calidad educativa baja, un país con un sistema de salud que no funciona. Ahora los peruanos queremos algo distinto y yo me cansé de quejarme, yo soy una persona nueva en política y me metí en política porque me cansé de quejarme y ahora quiero hacer, y ahora quiero hacer por los peruanos. Y estamos construyendo algo bonito para todos, algo independiente, algo joven, algo renovado, que sea independiente para poder luchar con la corrupción a todos los niveles, la corrupción en los colegios, en la policía, en el poder judicial, en la justicia, en el Congreso, en todos los lugares porque es la única forma que progresemos. Yo también quiero recordarles a todos que nosotros nos vamos a obsesionar con las personas, hacer una revolución educativa desde el vientre de la madre, obsesionarnos con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Yo le digo a todas las madres y padres que me escuchan ahora que en mi gobierno tu hijo, tu hija, tu niño, tu niña va a estar mejor, que en nuestro gobierno tu niño y tu niña van a ser una prioridad para nosotros porque nosotros estamos convencidos que las personas deben de ser el centro de la atención del gobierno. Gracias. 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 Gracias.